Bienvenidos YouTube a este video para hablar sobre iOS 14 Beta 8 en un iPhone 6S, sobre todo de la batería. Y traigo este video aunque ya no hay tantos cambios, pero para tener un historial de lo que han sido las betas en este dispositivo. Y bueno, vamos a empezar con el test que como siempre fue realizado con un 35% de brillo de pantalla y 35% de volumen. 3 horas de reproducción de video en Safari, en el sitio web de YouTube, pero en Safari. Me arrojaron un total de 39% que se consumió, es decir un 13% por hora. Luego una hora en YouTube, en la aplicación oficial, me gastó un 33% y una hora en Facebook me gastó un 14%. De manera que al final del test me quedó un 14% también de batería. Si ustedes han visto los videos anteriores del iPhone 6S en las betas de iOS 14, se darán cuenta de que ha sido casi casi el mismo resultado. De hecho la batería ha sido muy consistente a lo largo de las betas, lo cual es bueno en el sentido de que no ha empeorado. Pero bueno, claro depende mucho de su dispositivo y de las condiciones de su batería. Para algunos podrá ser mejor o peor, pero por lo que he hecho en los test de iOS 14 probablemente no sea culpa. En cuanto al rendimiento, no voy a profundizar demasiado. Simplemente la beta anterior, la 7, fue muy buena y tuvo muchas correcciones respecto a la beta 6. Y esta beta 8 sigue el mismo camino de la beta 7, es decir, es muy buena, muy estable, nada de cierres, nada de reinicios. Y es lógico porque también estamos a las puertas de lanzamiento final, así que es algo que debería de ser estable. Y de hecho desde la primer beta de iOS 14 todo ha sido muy bueno, salvo alguna beta como la 6, que sí fue algo problemática. Ahora hablemos acerca de la encuesta de la comunidad. Dejé como siempre una pregunta en la sección de comunidad y en esa ocasión tuvo 237 votos. No ha habido tantos votos como otras veces, pero lo que me llama la atención es que solo un 2% dijo que tuvo una experiencia mala. Es decir, un 2% es el porcentaje más bajo que ha habido en las encuestas. Y luego la mayoría tuvo una muy buena experiencia o no la ha instalado. En los comentarios, por ejemplo, me dicen que esperaba una mejora de rendimiento y batería. Por ahora el resto se nota la diferencia con iOS 13. Bueno, en cuanto a iOS 13, en cuanto a rendimiento y batería yo no he notado diferencia. Simplemente se mantiene. Pero claro, en iOS 14 hay más novedades. Otro usuario dice que se le baja la batería muy rápido. Pero como les digo, eso depende mucho de dispositivos. Y de hecho en los comentarios que he visto que se refieren a la batería, casi siempre tienen dispositivos antiguos. Y es muy lógico que las baterías ya no van a funcionar bien, incluso aunque la hayan cambiado. Porque la mayoría de las ocasiones se les reemplaza una batería que no es original. Y nunca van a funcionar igual que las originales de Apple. Así que fue todo por este muy breve video que en realidad solamente es como un historial para que puedan ver la evolución de las betas de iOS. El lanzamiento final está muy cerca probablemente sea este mismo mes de septiembre. Tal vez dentro de dos semanas. Así que estemos a la expectativa. Dejen su like, su comentario acerca de su experiencia con las betas. O si ya desean que salga iOS 14. Y síganme en Twitter. Soy Álvaro y los veo. Hasta la próxima.